Es mi deseo que hoy usted conozca a Dios como el diseñador Dios es especialista en cambiarnos de estatus Y cuando yo voy a la palabra de Dios me voy a dar cuenta que la forma que Dios tiene O el símbolo que Dios utiliza para cambiarnos de estatus es dándonos nuevas ropas Y por eso es que le llamo el diseñador, por eso es que digo hoy diseñador Porque estoy pensando en un Dios que se toma el tiempo de fabricar ropas Basta con ir allá al Edén El hombre está desnudo, el hombre está escondido por ahí Está tirado con miedo temblando porque sabe que falló, sabe que se equivocó Y Dios le dice Adán donde estás tú y su voz recorre todo el huerto del Edén Y esa voz potente recorre por ahí y donde estás Adán Y él dice aquí estoy Señor, porque estás escondido Adán Y él les dice algo Estoy desnudo Y por eso temo a tu voz Estoy desnudo Y el Dios Todopoderoso el que hizo los cielos y la tierra Hace las veces de diseñador Y le pone una ropa Hace un sacrificio Le quita la piel al animal Y viste al hombre Digan conmigo Mi Dios El eterno diseñador Mire que interesante Diseñó el primer diseño de ropa del mundo No me está siguiendo usted El primer diseñador de ropa del mundo Para que cubriera la vergüenza Cubriera el pecado Por eso es que la misión suya y mía Esto cuesta entenderlo A mí me costó pero ahora lo entiendo Mi tarea no es ver lo de su desnudez Mi trabajo es tratar de cómo cubro Oiga no estoy hablando de encubrir Son cosas diferentes Cómo cubro Su desnudez Es el trabajo de uno de pastor Yo los bendigo hoy en el nombre de Jesús Que el Señor les devuelva la dignidad Porque eso es lo que está haciendo con Adán Adán se siente desnudo Y se siente mal Entonces viene Dios y dice No te preocupes Adán Yo tengo esta ropa para ti Y Dios se la diseña Y dice que Cuando uno va al Génesis Que los vistió Dios sigue siendo diseñador Y vea que Había un padre que tenía muchos hijos Once hijos tenía él Once Y el último de sus hijos Él lo veía especial Lo veía especial Entonces dijo A este lo voy a vestir diferente Dice mi Biblia que le confeccionó Una túnica de muchos colores Y de repente el hombre de Dios Aquel patriarca Se volvió diseñador hermanos Diseño de colores Y toda cosa Porque oiga Permítame llevarlo A lo que quiero hoy enseñarle El diseñador de diseñadores Es nuestro padre Le podemos decir Abba padre Podemos decirle Rey de reyes Podemos decirle Señor de señores Y algo más Cuando Él quiere Cuando Él quiere Rezar Resaltar algo En mí O en usted Lo va a hacer a través Del vestido Una vestidura Ese vestuario Le provocó A José Mucho dolor Mucho dolor El odio De sus hermanos Hay un vestido Ese vestido Que Dios nos da Hoy en la gracia Se llama Gracias Se llama Favor Y por eso Hay gente aquí Que nunca le hará falta Ni el vino Ni el aceite Jamás te hará falta La comida Jamás te hará falta Nada Porque Porque Dios Te ha vestido Con una ropa Especial Dios te ha dado Una gracia Dios Donde tú llegas Llega la bendición Donde tú hablas Habla Llega la vida Donde tú caminas Llega la presencia De Dios Hay un vestido Que tenemos Algunos No es todo Perdóneme Si se siente Ofendido O excluido Pero yo no soy El que doy los trajes Es el Rey De Reyes Y Señor De señores El que da el traje El que pone La gracia El que pone La ropa Con la cual Nosotros somos Vestidos Y si hoy La bendición No ha llegado A tu casa A tu familia Es porque No estás vestido Yo quiero decirle Algo Quiero llevarlo A hacer un análisis Porque de esto Nacen estos mensajes Verdad De cosas Que aparecen ahí Que me llaman A mí como predicador Poderosamente La atención Voy a hacer un paréntesis Voy a dejar los vestidos Por un lado Y quiero llevarlos A un momento Goliat Era conocido Por todos El desconocido Era David Entonces Goliat aparece Para dar a conocer A David Porque el conocido Era Goliat David era Anónimo Los problemas Los gigantes Que aparecen En nuestra vida No aparecen Para matarnos Sino para darnos A conocer Todo eso Que aparece Frente a nosotros Esa adversidad Gigante Eso que nos está Aplastando Que es conocida Porque lo que A nosotros Nos va a llevar Al trono A lo que Nos va a conectar Con la gente Correcta No es nuestro Problema A veces Nosotros Andamos contando Nuestros problemas Pero eso No te lleva Donde el rey La entrevista Con el rey Se genera Por lo que Tú estás Dispuesto A conquistar No sé No sé si alguien Me está Siguiendo Entonces Ese gigante No vino Para matarte Esta pandemia No vino Para matarte Esta pandemia Apareció Para darnos A conocer Nosotros Seremos Respetados Por los gigantes Que matemos No por los problemas Que tengamos Por eso Es que en facebook Usted no publique Que desgracia La vida Que tristeza No, no, no Cuénteme por favor Si va a poner Algo por ahí Y si no tiene Nada que decir De usted Entonces hable De la grandeza Del Dios Al que usted Sirve Al que usted Adora Al que usted Bendice Al que usted Está sirviéndole David Llega Al palacio Se instala Y hay un versículo Que es el que Me gusta Primero Samuel Capítulo 18 Versículo 2 Y Saúl Le tomó Aquel día Me gusta eso Y que Y no le dejó Volver a casa De su padre Levante su mano Derecha Por favor Reciba esta palabra Conmigo Si Dios Me llevó Va a ser Para quedarme Dios No me trajo Hasta aquí Para volver Atrás Si me iba A morir Tenía que ser Estos meses Que pasaron Difíciles Si no me morí Ahí Ya no me voy A morir Ya el Señor Tiene un plan Conmigo Y por eso Me trajo A este lugar Por eso Me puso En esta posición Porque él Tiene algo Más grande De lo que Yo ni siquiera Me he imaginado Sus planes Son más grandes Que los míos Perfecto Se oye Se oye bonito En el papel Ahora le voy A regalar Bueno no yo La palabra Nos va a regalar Una perla Digan conmigo Nadie Llega A rey Si primero No es príncipe De nuevo Nadie Llega A ser Rey Si primero No es príncipe Si usted Ha leído Un poquito De biblia Me diría Pastor Ese no fue El caso De David Porque David De una vez Lo pusieron Rey Es que no le estoy Diciendo Que es un principio Pues Usted tiene Que pasar Como príncipe Y aquí es donde Le quiero decir algo Hay ropas Que Dios No me la va a dar Papá Tampoco Me las va a dar Porque no las merece La verdad Yo quisiera Hacer Ese pastor Que Que le promete A la gente Que Dios Va a hacer Cosas Solo porque Si No Tenemos que Ir a la Biblia Y aquí Hay principios Dios No pasa Por encima De su Palabra Yo le voy A decir Algo Hay Hay ropas Que yo No puedo Tener Y como Las tendría Entonces Pastor Digan conmigo Principio De asociación Otra vez Principio De asociación Yo soy De los que Creo Y esto Es una Exégesis Mía Del texto Que David Si fue Príncipe Primero Y se lo voy A probar Y le voy A explicar Que clase De príncipe Fue Porque a eso Yo Y perdóneme Si usted Piensa que estoy Vendiendo Una falsa Humildad Dios sabe Que no Pero yo No me siento José Para que Porque soy Extra Excelente Y extraordinario Mi papá Me vio pasando Y me dio Una túnica Y me dijo Tomá No Me faltan Muchas cualidades Me faltan Muchas características Y no creo Que yo pueda Aspirar Aunque quisiera A la túnica De colores De esa manera Creo que quizás El método De David Es el que me Funciona a mí Y le voy A explicar Cuál es David Logró algo Que usted Y yo Tenemos que Lograr Antes De subir Al trono Él Conquistó El corazón Del hijo Del rey Porque David Al igual Que yo No es Príncipe David No es Príncipe David es Como le Llaman Este Plebeio Pero David Se hizo amigo Del príncipe Tan amigo Del príncipe Que el príncipe Hizo algo Que bíblicamente Lo convirtió En príncipe Quiere verlo Libro de Primero Samuel Capítulo Dieciocho Versículo Tres Y cuatro E hicieron Dice mi Biblia Que Pacto Jonatán Y David Porque Que Porque Él Le amaba Como a Sí mismo Esa es la clave Hermano A usted Nadie Le va A dar Ninguna Túnica Por inteligente Ni por Ni por Que Que fuera Tipo Superman No Por amor Nos la han Dado Y nos La van A dar El gran Diseñador De diseñadores Fabricó Una túnica De amor Para usted Y para Mí Y ahí está La revelación Porque David Logró Conquistar El corazón Del príncipe Que es lo que Yo he sido Llamado A hacer Al rey No puedo Llegar Porque Él mismo Dijo Nadie Puede Venir Al padre Si no Es por Mí O sea Usted Tiene que Enamorar Al príncipe ¿Cuántos Quieren Una túnica Hoy De bendición De prosperidad De una gracia Yo la quiero Solo hay una forma Enamore al príncipe Amelo Y vea lo que hace El príncipe Una vez Que él Entiende Que ese amor Es un amor Sincero Algunos Gente endemoniada Hasta han Tratado De manipular Este amor No es que Aquí hay una figura De Cristo Y nosotros Estamos hablando Del hijo Del rey Es el hijo Del rey ¿A quién Representa Jonatán? A Cristo Ese es Cristo El que está ahí El que nos ha amado No sé si me está Siguiendo la iglesia Y dice Versículo 4 Ajá Y Jonatán Se quitó El manto Que llevaba Y se lo dio A David Y otras ropas Suyas Hasta su espada Su arco Y su talabarte Digan conmigo Se quitó Su ropa Y lo volvió Príncipe No me está Siguiendo O sea que No fue la habilidad De David No fue la capacidad De David Fue el amor De David Usted y yo Tenemos la oportunidad De ser vestidos Con túnicas Si tenemos la oportunidad De amar Al hijo Del rey Esta es la invitación Que quiero hacerle hoy Ame al hijo Del rey Por eso es que dice Mi Biblia A los que aman A Dios Todas las cosas Les ayuda bien O sea que Mi única Preocupación Debe ser Amarle Amarle Yo creo que lo hemos Predicado hace poquito Verdad Y hablábamos Del amor Que debemos de tener Para con Dios Termino Con esto En lo que viene Carlitos Diga conmigo Cuando él estaba En la cruz Agarraron su vestido Su vestido De diseñador Era precioso Están listos Para el rey Usted puede Recibir La ropa De príncipe De dos formas Que se la quite Él Y te la dé Por el amor Que tú le tienes O que te use La rebate Porque está En la cruz Una de dos Para mí Hay dos clases De personas En el evangelio Los que tienen Un manto Porque lo bajaron De la cruz Y los que tienen Una relación Personal Con el príncipe Y ha sido El mismo príncipe El que te dio Su rostro A partir de hoy Vas a parecer Príncipe Y por eso Es que donde Esas personas van Las puertas Se abren Por eso es que Te llegan Bendiciones Que a los vecinos Que a otros hermanos No les llegan Pero los dos Son cristianos Si Pero tú tienes Un manto Que se cayó De la cruz El manto Que yo tengo Se lo quitó Él Por el amor Que me tenía Por la relación Que tenemos Usted puede recibir Él es el diseñador Y te va a dar Un manto Te va a dar Un traje Y te lo va a dar A tu medida Solo que la única diferencia Es que hay un manto Que te llega Por gracia Y hay otro manto Que te va a llevar Por gracia Y relación Porque tampoco David lo merecía El que baja De la cruz Tampoco lo merece Pero el primero El diseñador Te lo entrega Y sabes Que me Lo curioso Están listos Para esto Lo poderoso De esto Es que A David Le quedaba Cabalito Lo voy a decir Para los que no Son salvadoreños A David El traje Le quedó A la medida ¿Por qué? Porque tú Te pareces A la persona Que amas Tú te pareces A la persona Que tú admiras Usted no puede Ser más grande Que la persona Que usted admira Y cada día Su traje Se va a aparecer Su ropa Su estatura Va a ser igual A la del que Le va a dar El traje Yo hoy Levanto mi mano De pastor Y le pido A Dios En el En el nombre De Jesús Dame la oportunidad De amarte De tener De tener una relación Contigo Una relación Personal Una relación Diaria Porque cada vez Que yo necesite Acceso Me darás Tu manto Aleluya Cada vez Que necesite Bendición Me pondrás Tu gracia Me pondrás Tu favor Y habrá Y habrá gente Que me dirá Por teléfono Le voy a hacer El favor Sabe que Yo no lo conozco Pero hay algo Que me dice Que le tengo Que ayudar Hay algo Que me dice Que tengo Que darle Esto Esta puerta Estaba cerrada Pero no sé Por qué A usted Se la voy A abrir Y yo sabré Perfectamente Que no se trata De mí Sino que El príncipe Me cedió Su ropa Que abre Puertas Que da Bendición Que te pone En lugares Especiales Que te da Provisión Sobrenatural Y si alguien Sabe De eso Es quien Les habla Hoy Tu relación Con el príncipe Determina El traje Que vas A vestir Padre Enséñame Enséñame A tener Una relación Contigo Oh Enseñame Jesús Oh Jesús Vamos Con tu mano En alto Dile Señor A mí Me hace Falta Gracia Me hace Falta Favor Hay alguien Hoy Que no Tiene La provisión Que necesita Eso viene A través De relaciones Correctas Eso no Viene De que Cae Del cielo No Dios Va a usar A alguien Y para Que Dios Toque A alguien Tú tienes Que tener La ropa Del príncipe Tú tienes Que tener Ropa Real Una ropa De bendición Una ropa Que te lleve Más lejos Que te ponga En un lugar Y que cuando te Mira Digan Yo veo Algo especial En esa persona Y tú Sabrás Que no eres Tú Tú sabrás Que son Las relaciones Oh Jesús Vamos con tus manos En alto Cris Cris ¡Ey! 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 Serpiente Tara 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 Una esperanza Para ti Somos parte De algo Grande Nos unimos Para Alamar Y adorar Somos gente especial Somos parte de un propósito Unidos en familia Alegría, gozo, paz y amor Lo encontrarás aquí Lo encontrarás aquí Amor por la palabra Vivimos en familia Amigos de verdad Vamos para cosas grandes Amor por la palabra Vivimos en familia Amigos de verdad Vamos para cosas grandes Si la palabra para ti La encontrarás aquí Unidos para celebrar y alabar Que Jesús está aquí Amor por la palabra Vivimos en familia Amigos de verdad Vamos para cosas grandes Amor por la palabra Vivimos en familia Amigos de verdad Vamos para cosas grandes Quien tiene una palabra Lo tiene todo